Estamos con Julio Cutipa, ganador de la última maratón corrida en Puno. ¿Qué tiempo hiciste este Julio? Bueno, te agradezco, contadista. El tiempo fue de 32 y 6. Fue una carrera muy dura, muy escutada de punta a punta, pero se logró el primer puesto. ¿Cuántos kilómetros fueron? Fueron 10 kilómetros. Es una carrera más del circuito de la Cristal que se desarrolla durante el año, que comprende en 12 etapas, en diferentes provincias. Bueno, suerte en tu próximo evento que participes. Gracias. Ahora estamos con Raquel Aceituno. Tú también participaste en la última maratón que se realizó en Puno, ¿verdad? Así es. ¿En qué puesto llegaste? En tercer lugar. En Damas, ¿verdad? En Damas. ¿Qué tiempo hiciste? 38-25. ¿Y quiénes te ganaron? Bueno, tuvimos de repente una buena participación de la puniña Wilma Arizapana, quien ha ganado, después la guacamelicana Julia Rivera. ¿Y ahora para qué evento te estás entrenando? Ahora nos venimos preparando para la Maratón de los Andes, que es en noviembre, el 19 de noviembre. ¿Dónde? En Huancayo. El 16 creo que es, ¿no? El 16 de noviembre. Bueno, te deseo suerte en tu participación allá en Huancayo. Muchísimas gracias. Y ahora estamos con una nueva integrante del atletismo cuneño. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Yesenia. Yesenia. Dime, ¿cuánto tiempo practicando el atletismo? No sé, exactamente, no me acuerdo, eran cuatro o cinco años. ¿En qué eventos ya has participado? Tras andinos, nacionales, escolares. ¿En el último que se realizó en Puno, también participaste? Sí, en la PILS. ¿Qué puesto llegaste? Sexto. Sexto. ¿Con un tiempo de...? 39.50. O sea, está más o menos ajustado, porque... Sí, ¿no? ¿Y ahora para qué evento te estás entrenando? Para el año que se viene la carrera de CAIMA, que es en Arequipa. Ajá. Y es 12 de febrero, 13 creo que es. Bueno, entrenar duro y para que quedes en un buen puesto y dejar en alto el nombre de Puno. Gracias. Y ahora estamos con un caserito de PunoDeportes.com. Edwin Cayo, después de dos maratones seguidas, ¿cómo te sientes? Bueno, ya recuperándome ya después de dos maratones, ¿no? Y ahora con el siguiente club. Están entrenando hoy día en el Coliseo debido a una inclemencia del tiempo, ¿verdad? Sí, efectivamente, y a veces estamos con otro lado, en este caso la lluvia, ¿no? Y a veces un poco nos limita el entrenamiento. Bueno, de todas maneras nosotros ya cambiamos otro, realizamos otro tipo de trabajo, en este caso en el Coliseo, ¿no? Para no perder el ritmo de entrenamiento. ¿Cuál es tu próximo evento? Bueno, estamos viendo la maratón de Cerro de Pascu, maratón, la maratón más alta del Perú, inclusive del Mundo. Es una que se realiza en aproximadamente 4.500 a 5.000 metros sobre el nivel normal, ¿no? Y es un maratón de altura. Seguramente van a estar también todos los maratonistas a nivel nacional e internacional, ¿no? Y este maratón de Cerro de Pascu es un maratón que se viene realizando hace años, ¿no? Y estamos viendo para, si nos recuperamos, para hacer competencia. ¿Cuándo se va a realizar este maratón? Exactamente el 28 de noviembre y estamos efectivamente a un mes exactos, ¿no? Y para poder trabajar, vamos a ver de qué manera y estaremos allá, si es que. Bueno, te deseo a lo mejor de las suertes ahí y espero que esta vez ganes. Muchas gracias.